Ahora hay que tomar esta canción y no te presionan con dos relíquitas, con dos relíquitas. Este es malo. Ya lo sabes, 923, 27, 6, 9, tuve aquí esta canción, yo te la pongo con mucho gusto. Esta es la influencia, ya lo sabes, el género, el género es mexicano. Nosotros seguimos al aire. 106.7 Vamos a nuestra música, la música. Es un mover super buenísimo, con lo que veo, con uno que se pone. Chuaquísima la mujer. Se llama de rodillas, que pido. Y bueno, pues tú no tienes que pedirme de ninguna forma, solamente márquenme. 923, 27, 6, 9. La llegada es que el punto de las 3 de la mañana. Espera, tan increíble. 106.7 No hay Oder. ¿Qué deseas conmigo? No hay can increíble. No hay canciones de mamá. No hay canciones de mamá. No hay canciones de mamá. No hay spelled Dieu. No hay canciones de mamá. Gracias por ver el video.